¡Vamos, vamos, vamos! Y se realizaron a cabo las peleas El selectivo quedó de la siguiente forma En categorías femenil y varonil de primera fuerza Abigail Ochoa, 54 kilos de Ciudad Victoria Andrea Tobar, también de la capital del estado Carla Charles, también Pamela Ruiz, fue otra de las seleccionadas de Ciudad Victoria Por su parte, en la varonil, Noel Álvarez de Tampico Carlos Rodríguez, también de Tampico Arturo Estrada de Tampico Ariel de la Rosa, 64 kilos de Ciudad Madero César García, así como también Luis Guerrero de Ciudad Victoria Guillermo Arturo, 81 kilos Juan Velarde, 91 kilos de Ciudad Madero Eric Blanco, también de más de 91 kilos Todos ellos estarán participando, repito El próximo 1 de noviembre, allá en la capital del estado En el Podeportivo Donde buscarán su boleto para estar en el evento nacional Todo listo para que este fin de semana Se lleve a cabo en Ciudad Madero El campeonato estatal de fútbol Categorías menores, así lo dieron a conocer Tanto la asociación de fútbol de Tamaulipas Como Miguel Mendoza, Luis Director de Deportes De la Urbe Petrolera Y precisamente ahí nos explica De lo que va a tratar después de realizar La junta previa de esta competencia Pues es la categoría Sub-13 Nacidos en el año 2012 y menores Tenemos 14 equipos para la etapa estatal Y el ganador va a asistir el próximo año Al campeonato nacional A celebrarse en San Juan de los Lagos Jalisco Si ya tenemos Es el último torneo de esta temporada La categoría Sub-13 Nos faltan los representativos Sub-10 y Sub-15 Que son de aquí de la zona sur Que vayan a su campeonato nacional Y este que estamos realizando Que se va a efectuar, como les digo Hasta el próximo año Pero son torneos de excelente nivel A los que asisten Porque el sector amateur Y las asociaciones Les proporcionan hospedaje de primera Alimentación de primera Canchas empastadas En excelente estado Y esperamos que nuestro equipo Este El ganador de nuestro torneo Lleva una buena representación Y peleen medallas En el evento nacional Nos sentimos muy contentos Sobre todo porque Ciudad Madre va a ser la sede De esta categoría 2002 Donde conocemos muchos equipos De buen nivel De Ciudad Victoria De Reynosa De Matamoros Y sin menospreciar A la gente de aquí De la zona sur Son 14 equipos Ya como lo había dicho Don Pepe Y esperemos que todo salga bien Más que nada se busca Sacar la selección Tamaulipas Que nos pueda Representar dignamente En los torneos nacionales Que va a ser el próximo año En San Juan de los Lagos Y esperemos de que El torneo sea todo un éxito Hasta aquí la información deportiva En la edición de Barista Para los Deportes Manuel Hernández Díaz 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 Díaz